joder esto estaba grabando madre mía puta voy a hacer un corte muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y no sé por qué le di a grabar y luego pues tuve como un lapsus no me llevé viendo la tele bueno este vídeo seguro se va a ir a la descripción de los vídeos así que vamos a tratar de tomarlos con seriedad a ver vamos a ver qué es lo que hay lo que vamos a hacer ahora es un un emprendimiento por así decirlo de algo que venía ya hace rato con ganas de hacer no primeramente nos vamos a salir de este equipo y es hacer un equipo para apoyos o sea para suscriptores pollos por así decirlo varios de los suscriptores están en nuestro equipo pero claro hay veces que me dicen dicta déjame entrar y tal soy nivel bajo pero soy muy activo y pues en realidad no va por por la actividad sino en realidad va por el tema de que muchos no pueden aportar a la guerra y ni siquiera es por mí en un momento cuando estábamos son real fénix teníamos ese equipo antes dejábamos entrar a muchos novatos y éramos por ejemplo 15 de nivel alto y teníamos unos 15 de nivel bajo de ese modo pues ayudábamos a los jugadores esos de nivel bajo a conseguir monstruos obviamente pero para conseguir fichas y conseguir monstruos eso fue antes de la de lo que vendría a ser la inclusión de los libros ahora con el tema de los libros es muy difícil tener soldados de nivel bajo salen y el muy bajo te hablan de nivel 30 más que nada por el tema de que no no tienen monstruos de esos libros y tal entonces a la hora o sea son como carne de cañón no como les digo ya no es ni que yo quiera o no dejarlos sino que si yo los traigo al equipo pues los traigo a que los silen no porque nosotros tenemos jugadores de nivel 90 100 científico y normal o sea tenemos un alto poder monstruoso entonces nunca van a poder aportar no en la guerra entonces hablándolo con él ahí tal dijimos bueno creemos un equipo para pollos no por así decirlo no no es bajo ningún punto de vista despectivo no es hoy es un buen plan donde se puedan unir jugadores de nivel entre 20 y 40 20 y 50 no entonces de pronto van a poder hacer garras que obviamente si si toca un libro que no tienen obviamente no van a poder poner un monstruo ahí pero al menos se van a asegurar que como todos van a estar dentro de ese rango de niveles los enemigos también van a estar dentro de ese rango de niveles entonces vamos a pasar a crear esto vamos a ver si nos deja ponerle el nombre como el otro ahí le vamos a poner de mafiabot junior porque me parece por ahí lo más acorde no por qué nos da para buscar no es de aquí como que se crea un equipo o miren aquí está nuestro equipo genial pero espérate porque no me a porque esto lo cambiaron de lugar puta tenía ahí encima tenía para reclamar fichas aquí esto lo cambiaron de lugar o era si guantes también estaba ahí no no lo recuerdo bueno aquí vamos a poner aquí que es un normal ahí le ponemos de mafiabot junior como queda mejor junior así o junior así yo creo que con la red con la red chica no podré ponerle un emoji de un pollo no sé si hay emojis a ver pues vamos a buscar equipo y nunca he visto un equipo con o mira si este tiene un fueguito tal vez si todo podemos ponerle puta lo iba a crear en el mismo lugar tal vez si todo podemos ponerle un pollo a ver está bien está genial ah claro pero es que aquí no tengo emojis o si este teclado no tiene emojis porque es una caca ah si aquí tiene aquí tiene puta pero que que mala eh eh donde se supone que estarán los emojis de animales a ver estos son todos emojis de personas podremos ponerle un pollo un pio pio aquí tenemos a ver tenemos gatos unicornios chanchos vacas eso eso es una gallina ni es un pollo requiero un pollo este este pollo me parece super tierno y me deja ponerlo sinceramente no sé cómo se verá luego en el juego bueno vamos son 10 millones como mucho eh lo borro y creo otro a ver pero ahí no los dejó poner y y se ve muy chulo la verdad eh bueno aquí no sé qué vamos a poner eh vamos a poner jugadores porque para dejarlo claro jugadores eh nuevos eh nuevos entre bueno no me dejo poner esto en mayúscula ahí vamos macho re ahí está entre eh nivel 20 yo creo que nivel 20 ya tienen para crear esta porquería creo yo ¿no? el zeppelin 20 y 50 y vamos a poner aquí full activos por las dudas ¿no? porque full activos todo esto escribe lo que quiere y súper lento está full activos ¿ok? le damos a listo jugadores nuevos entre el nivel 20 y 50 perfecto y vamos a poner la misma banderita que tenemos en el otro equipo ¿no? eh más que nada porque es la de la misma ¿no? a ver eh cuál era vayas a ver dios era una que tenía esta eh de momento lo vamos a cerrar al equipo y obviamente poder monstruosos 0 entonces vamos a darle a crear a ver si lo crea con el emoji joder lo creo con el emoji como les digo no sé cómo se verá luego en las pantallas de los demás pero aquí se ve entonces ahora lo que procede es que según anhela y voy a hacer una aclaración porque varios seguramente me estarán preguntando yo no voy a estar en este equipo porque no soy un pollo pero primero en principal este equipo lo va a manejar nela que que si es polla es pollita 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 así que básicamente igual de todas formas el equipo va a estar constantemente supervisado por mí así que yo le estaré diciendo a nela qué es lo que tiene que hacer qué es lo que no tiene que hacer a quién dejar entrar a quién no dentro de los niveles cuándo declarar guerra y tal y tal y cual ¿no? entonces básicamente repasando ¿no? estamos en el puesto doscientos sesenta y dos mil trescientos y pico de puntuación ya no hicimos nada pero bueno como les digo repasando equipos para pollos jugadores nuevos jugadores de entre nivel 20 y 50 que quieran jugar guerras de forma diaria ¿no? aquí van a tener la posibilidad como pueden ver de mafia bot junior y el pollito yo creo que cuando le den a buscar y pongan de mafia bot solamente les va a salir obviamente nuestro equipo principal y les va a salir abajo este porque tiene casi mismo nombre ¿no? así que poco más que decirles espero la verdad que vengan y se sientan a gusto obviamente como les digo lo que o sea si ustedes me preguntan a nivel de lo que les conviene lo que les conviene es encontrar un equipo que sea muy activo ¿no? y tal con jugadores de nivel alto y que los deje estar ahí por estar ¿no? eso sería lo ideal que es lo que hacíamos nosotros antes entonces ustedes prácticamente se llevarían las monedas de arriba pero bueno no siempre se puede últimamente la gente está cada vez más exigente y piden 5 ataques y tal y que boom y que este y aquello aquí solamente vamos a pedir seguramente 2 o 3 ataques por guerra obviamente si pueden hacer más pues toca hacer más ¿no? pero el mínimo para la permanencia serían 2 o 3 ataques por guerra y las reglas pues van a ser la misma que usamos en nuestro equipo ¿no? una hora antes de que termine la guerra pues se quita gente ¿no? la gente va a ir aplicando se va a ir uniendo y tal todo lo va a manejar Nela bajo mi supervisión ella va a estar bajo el miembro mío por así decirlo ¿no? o sea yo bajo mi rango ¿no? por así decirlo cuando vea esto me va cuando vea esto voy a cobrar así que bueno yo creo que hay poco más que decir no queda nada más vamos a esperar ahora que empiece a aplicar la gente de momento no lo dejo abierto ¿por qué no lo dejo abierto? o podría dejarlo podría dejarlo abierto ¿no? vamos es que en realidad si lo dejo abierto se va a empezar a unir gente que no son suscriptores y la idea es que sean suscriptores así que lo voy a dejar cerrado y le voy a dejar dicho a Nela que acepte a todos aquellos que estén dentro de lo que vendría a ser niveles 20 y 40 o 20 y 50 así que bueno poco más que decirles espero que se sientan a gusto en este equipo vital así que nada más que decir un saludito y los dejo en el panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!